México es extraordinario por sus mares, sus amaneceres, su naturaleza, sus ciudades, por sus sonidos y sus silencios, por sus fiestas, sus tradiciones, su música, su cultura, pero sobre todo, México es extraordinario por su gente. Los mexicanos somos entusiastas y estamos llenos de talento, creatividad, calidez, ingenio, audacia e inteligencia. Estamos llenos de ganas de triunfar. A través del proyecto Yo Soy Mexicano, durante este primer año hemos conocido 53 grandes historias. Mexicanas y mexicanos que pertenecen a un país grande, un país que lo tiene todo para llegar a su máximo potencial. 53 testigos de que es posible llegar a lo más alto. 53 historias de éxito. A esas voces, a cada uno de ustedes, gracias. Gracias por un año con sus ideas y sus imágenes. Gracias por aceptar ser la voz de una nación que aún tiene mucho por demostrar. Tu voz tiene aquí un espacio. ¿Ya lo sigues? www.yosoymexicano.mx